Amigos estilócratas, como saben, estamos compartiendo recetas para que no se desanimen ustedes en esta cuarentena. Hoy les vamos a enseñar a hacer una ensalada de mezcla de lechugas. Vas a necesitar lechuga, arándanos, manzana verde, nuez picada, pepino, queso azul y aderezo balsámico. Después, mézclalo todo e incorpóralo bien. Añade las nueces y el arándano al final con queso azul. No te vas a arrepentir. ¡Buen provecho, amigos! ¡Gracias!